En los últimos días se realizó la presentación del libro La Familia Real de Robert Posada, el cual dará mucho de qué hablar en la ciudad. Y precisamente, Caterine, él es nuestro personaje de la semana. Entrevista con la que nos despedimos. Feliz fin de semana. Tal y antes de SNS Noticias, ¿qué tal? Bienvenidos al personaje de la semana. Aquí el personaje, lo conocemos como la persona primero, antes del personaje. Y tenemos a Robert Posada Rosero, quien es periodista, escritor, comunicador social, el jefe de comunicaciones de la alcaldía. Bienvenido a aquel personaje de la semana. Muchísimas gracias por la invitación, Suge, y un saludo especial a todos los televidentes de este programa tan especial. Bueno, lo hemos invitado primero que todo porque acaba de lanzar un libro impresionante que se llama La Familia Real. Es su cuarta novela, ¿verdad? Es mi cuarto libro. Cuarto libro. Y de verdad que ha generado una cantidad de reacciones que le vamos a contar más adelantico. Y ha generado muchísima polémica, pero también mucho interés en la gente leerlo. Pero más adelante vamos a hablar del libro. Primero hablemos de Robert. ¿Quién es Robert? ¿Cómo llega Robert a la ciudad de Tuluá? Cuéntanos un poquito de Tuluá. Bueno, Suge, la verdad es que Robert Posada es tan tulueño como los salpicones de la orilla del río. Y realmente yo soy montañero. Soy nacido en el corregimiento de la Moralia. Y a los cuatro años, cuando ya estaba en edad escolar, me traen a vivir aquí a la zona urbana de Tuluá. Estudio el prekínder en una escuelita que queda aquí en el barrio Sajonia, la Julia Becerra. Y luego voy a estudiar a una escuela, que es la Ricardo Nieto, al frente del gimnasio del Pacífico. Y como pertenece al gimnasio, pues inmediatamente paso a estudiar mi educación secundaria ahí en el gimnasio del Pacífico. ¿Cómo nació ese amor por el periodismo? ¿Dónde dijo usted por primera vez, yo quiero ser periodista o quiero escribir? Bueno, realmente yo era bueno para los números. O soy bueno para los números, pero nunca me han gustado. ¿Cómo es eso? O sea, es bueno, pero no le gustaron. Pero no me gustaban. Entonces, por ejemplo, han sacado buenas calificaciones en álgebra, en cálculo, en todas esas materias que tenían que ver con números. Pero para mí era una tortura. Han sacado buenas calificaciones porque era disciplinado. En el colegio siempre estudié de becado. Entonces, estuve muy claro desde muy joven que lo muy iban a ser las humanidades. O era periodista o era abogado, pero siempre fue la de las humanidades. Cuando me decidió por periodismo, recuerdo que alguna vez en el transporte urbano en Cali le dije a una de mis tías, no, yo quiero ser periodista. Y ella me decía, no, ¿cómo se te ocurre si en esa época el periodismo era para los Bedú, para los López, para los Turbay? Claro, cada familia política tenía un noticiero y eran ellos los que ponían a sus hijos y a sus nietos y a sus sobrinos a figurar en los medios de comunicación. Ella me decía, eso no es un trabajo para gente de la provincia y menos del campo. Le dije, bueno, pero yo quiero ser periodista y decidí irme a Bogotá a buscar ese sueño. Y afortunadamente, pues, pude estudiar comunicación social. Soy egresado de la Universidad Central de Bogotá y tuve la oportunidad de formarme como periodista en el diario El Tiempo, donde trabajé siete años. Por eso yo siempre digo que yo no escogí escribir. A mí el periodismo escrito me escogió porque al comienzo le tenía terror. Y estando allá con los mejores, aprendí medianamente el oficio. Claro que sí. ¿Cómo ha sido precisamente esa trayectoria? Hablemos un poquito más de Robert, el periodista. Bueno, yo he tenido, digamos, la fortuna de trabajar con gente muy, digamos, importante en los medios de comunicación. Con Francisco Santos, cuando fue jefe de redacción del periódico. Con Enrique Santos, cuando era el columnista más leído del país. Con los dos viejos, Enrique Santos Castillo y Hernando Santos. Y digamos que con todos los grandes periodistas que han pasado por el diario El Tiempo y que hoy están en otros medios. Tengo especial cariño por Juan Carlos Bermúdez, que es editora Junto El Tiempo. Es un hombre nacido en Roldanillo, pero que estudió su colegio en Tuluá, en el Salesiano. Es casi tulueño. Fue la persona que me enseñó a escribir inicialmente y que me dio la oportunidad de empezar a escribir en El Tiempo. Pero tuve la fortuna también de trabajar con Yamía más en Radio Né. Y allá conocí a Jaime Garzón, a Juana Uribe, a Chica, a Idaluz Herrera, a los grandes del periodismo. A Edwin Gutiérrez, que hoy trabaja en RCN. Y a muchos otros, a Jorge Riaño, que fue mi profesor y que fue quien me llevó a Radio Né. Luego fui editor de una revista médica en Bogotá por espacio de un año. Y luego empecé un recorrido por algunos medios de otras zonas del país. Fui editor político y editor general del diario Liberal de Popayán. Y después vuelvo a Tuluá. Estoy un tiempo en Tuluá y me voy al Quindío. Y durante tres años estuve trabajando en el Quindío como periodista de orden público y judiciales. Bueno, Robert, ¿por qué volvió a Tuluá? O sea, ¿qué lo motivó a regresar a la villa? Yo regreso al corazón del valle por una invitación del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, quien me conocía de tiempo atrás y quien me pide que lo acompañe en su administración. Y por eso regreso al municipio de Tuluá. Yo renuncio al diario La Crónica del Quindío por allá en octubre del 2015. Empiezo a hacer el empalme y arranco el primero de enero de 2016 con la administración. Bueno, entonces le devuelvo la pregunta. ¿Cómo eso primero para irse para Bogotá? ¿Cómo llegó al Quindío y cómo ya retorna al corazón del valle? No, digamos, en esa búsqueda. A mí me encanta hacer periodismo y me encanta recorrer el país. Yo conozco Colombia desde Rumichaca hasta el Cabo de la Vela. Me conozco casi todo el país, incluyendo algunos sectores alejados del Meta, hasta San Carlos de Guaroa. He tenido la oportunidad de bañarme en el río Metica. Y, digamos, yo pienso que un periodista que quiera hablar de su país tiene que conocer su país. Es increíble que una de las personas que mejor conoce el país no sea colombiana, que es Alba Hernández Mora. Se conocen todas las zonas de conflicto de Colombia, los sitios más alejados. Otra persona que conoce muy bien Colombia es Germán Castro Caicedo. Entonces, cuando un periodista hace ese recorrido por el país, conociendo sus formas de vida, de pensar, de actuar, pues se va llenando y va enriqueciendo su vida propia para después poder convertirla en historias. Por eso yo creo que una de las grandes virtudes que tiene Germán Castro Caicedo, como escritor, es que conoce muy bien el país y por eso puede contar las historias que cuenta. Bueno, ya cuando llega a Tuluá y usted se encuentra con la administración, se encuentra con los medios de Tuluá, ¿cómo es, digamos, la experiencia de estar allí y encontrarse con los medios de comunicación acá? Pues yo pienso que el trabajo de periodista, y tú lo conoces, Ugey, es un trabajo muy duro, es un trabajo que requiere disciplina, es un trabajo que nos obliga a sacrificar muchas cosas, porque es un trabajo de 24 horas. Pero yo llevo tal vez casi 20 años en los medios de comunicación y es la primera vez que estoy en lo público y es durísimo. A mí me parece que ha sido una experiencia agotadora, yo a veces siento que estoy reventado. ¿Pero qué es lo duro, qué es lo duro, cuenten a saberlo? No, el nivel de trabajo que me he impuesto yo mismo. A mí me decían, realmente a mí nadie me tiene una agenda de trabajo, la agenda me la coloco yo y se la impongo a mi grupo de trabajo. Y es una agenda muy exigente, es una agenda muy complicada de cumplir, que nos obliga a estar las 24 horas en función de nuestro trabajo. Y lo hacemos porque en el caso particular soy un apasionado por Tuluá, amo esta ciudad, amo esta tierra, amo mi trabajo, y soy un convencido que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando hay ese nivel de compromiso, el trabajo es agotado. ¿Qué lectura hace Robert del periodismo aquí en Tuluá? Yo pienso que Tuluá para ser una ciudad intermedia es una de las ciudades más prolíficas en periodismo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en el Cauca, en Popayán, y también en el Quindío, para no nombrar Bogotá, siendo ciudades capitales, y me atrevo a decir que tiene más medios de comunicación Tuluá. ¿Por qué será eso? Debe ser que somos cuna de periodistas, y chismosos también, noveleros. Sí, un poquito, usted lo decía en la presentación del libro, ¿no? ¿Era usted o era el señor Diuszaba que decía que no sabía si estaban porque en verdad les llamaba la atención el libro o porque si es que éramos muy noveleros? Pues yo creo que tenemos mucho que ver los tulueños, que nos gusta estar como al pie de la noticia, a todos. Sí, además, mire que Gustavo Álvarez García Sábal ha sido un especialista en clavarle chapas a los tulueños, ¿no? Y yo creo que él no se equivoca en eso. Los tulueños cogen un tema insignificante y te lo vuelven una novela, comenzando por él. Sí, claro. Entonces, digamos que eso ojalá se trabajara más y yo le aseguro que Tuluá sería capaz de sacar escritores como lo está haciendo ahora la Costa Caribe, que tiene unos escritores magníficos, Caputo, que viene a lanzar su ópera prima y esa novela es una obra de arte. Hay otro escritor costeño, también barranquillero, que se llama John Beter, que tiene dos novelas maravillosas y ni que hablar de Juan Cosaín, que ahora retirado del periodismo está haciendo novela y es muy rico, Baute también es muy rico. Los costeños son unos grandes creadores de historias y yo pienso que los tulueños tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que de pronto nos da miedo experimentar con géneros como la literatura, la novela, el cuento, por ejemplo, en el caso particular a mí no me inspira mucho escribir cuentos, yo prefiero la novela, pero acá en Tuluá hay mucho talento y yo creo que nos ha faltado explorar un poco más esa condición de contadores de historias. Pero llevamos en la sangre ese deseo chísmico de saber qué es lo que está pasando y cómo contarlo. Sí, total. Y lo que no sabemos no lo inventamos. No, y es que así es, Uge, mira, que uno vea en una presentación de una novela a más de 100 personas en un auditorio, eso significa algo, yo pienso que... Es una gran minoría. Sí, es una gran minoría, pero una minoría que está a vida de encontrar historias y de disfrutarlas. Entonces hay que aprovechar ese uno. Gustavo Álvarez nos abrió el camino y ya es hora de que empecemos a recoger esas banderas que nos dio como gran escritor y empezar nosotros también a ser esos escritores del momento y del futuro y ser tan provocadores como él. ¿A quién admira precisamente usted en la parte literaria? Mire, yo tengo una gran amistad con Gustavo Álvarez García Sábal y te lo decía fuera de cámara, he leído todos sus libros. Me atrevería a decir que la mayoría, si no todos los tengo firmados por él. Pero a mí en lo personal, el autor que más me gusta es Fernando Vallejo, el autor de La Virgen de los Sicarios y tal vez el libro más bello de él, que me gustan todos, es El Desbarrancadero, que fue premio Rómulo Gallegos en Venezuela. Y me he divertido mucho con todos. Fernando Vallejo para mí de lejos es el mejor escritor colombiano, un gramático excepcional y un productor de arte integral, porque también es músico. Y estudió cine además, estudió cine en Italia y terminó haciendo literatura porque no pudo hacer cine. Hizo dos películas que yo las logré comprar, carísimas además y malísimas, porque la adaptación es muy mala porque tuvo que rodarlas en México. Entonces, escenificar historias colombianas con actores mexicanos y acento mexicano es terrible. Pero para mí es mi escritor favorito a nivel nacional. Y sin lugar a dudas, me encanta por su maestría, por la manera de contar las historias. No solamente las historias de novelas, sino los ensayos. Mario Vargas Llosa creo que es uno de los autores hispanohablantes más importantes y me disfruto mucho de sus libros. Bueno, ¿cómo nació La Familia Real? Cuéntanos. Bueno, es un cúmulo de cosas. Sujé porque yo había intentado escribir una historia como esta en varias oportunidades. Y había empezado a escribirla y lo que había escrito no me gustaba. Yo decía, no, no me gusta. ¿Pero sobre el mismo personaje o otros contextos? Sobre el mismo contexto y sobre el mismo entorno, sobre la misma, digamos, la misma estructura narrativa. Pero no me gustaba lo que escribía. Y el año pasado que tuve un poquito de menos trabajo, había cogido solo un día en la semana ir a caminar al Picacho. Y iba con dos, tres amigos y me ponía a contar historias y ellos a contarme historias. Y una vez contándole una historia a uno de esos amigos, se me quedó la historia trunca porque se me acabó la caminata. Y cuando ya estaba en mi casa, que habíamos caminado, luchándome, me puse a pensar en esa historia y que no se la había acabado de contar a él, me puse a escribirla. Y de un tirón escribí como cinco o seis páginas, la releí, le hice unas correcciones y se lo envíe a él. Y le dije, ve, el cuento que te estaba contando ahí te lo envío escrito. Y a él le encantó. ¿Como un cuento? ¿Comenzó como un cuento? Eso, y entonces me dijo. ¿Como un cuento de amigos? Una charla de amigos. Y él me dijo, ¿y eso qué es? Le dije, acabo de encontrar el primer capítulo de mi nueva novela y el tono. Ese tiene que ser el tono porque lo más difícil de una novela es encontrar el tono. ¿Cómo la quiero contar? ¿Cómo la vas a contar? Para que la gente se enganche a ella, para que la gente se divierta, para que los lectores digan, quiero llegar a la última página. Lo más difícil en una novela es eso, es enganchar al lector y que el lector no la deje abandonada en el camino. Entonces, así nació La Familia Real. Incluso no tenía ni el título ni nada, pero escribí ese primer capítulo y a él le pareció muy divertido. Yo lo releí cuando él me dijo que era divertido y dije, hombre, sí está divertido. Y una vez que me sentí a escribir, después de ese primer capítulo, ella se fue solita. Después por ahí tuve un inconveniente al final que no sabía cómo terminarla, pero la misma realidad te va dando elementos y te pone a jugar la imaginación. Y bueno, yo pienso que al final, el final es un final bonito porque termina cerrando ese círculo de lo que es la temática. ¿Cuánto tiempo para escribir la novela? Bueno, cuéntame, ¿es novela, el libro? ¿Qué es? ¿Qué es? Es novela, es una historia de ficción, es una historia de ficción que nace de la imaginación del narrador. Es muy curioso porque... ¿Pero vas a dar hecho reales, Robert? No, 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 ahí hay mucho de ficción, ahí hay muchas cosas que el autor se las inventó como cuando uno saca de un sombrero conejos. Hay una cosa muy curiosa porque cuando me cruzo un correo con mi amigo Gustavo Álvarez García Sábal, él me dice, hasta que escribiste esa historia que te tenía ahí como esperando que la escribiera, y seguramente es eso, seguramente lleva mucho tiempo pensando en ella y uno cree que no está trabajando, pero mentalmente está trabajando. Pero realmente la parte de escribir la novela no me tomó ni los seis semanas, que fue una cosa loca porque... ¿Este año o...? El año pasado. El año pasado. Es una cosa loca porque entre otras cosas, en las anteriores novelas, en una me tiré por ahí ocho meses, en la otra como seis meses, trabajando muy despacio. En esta, como tengo tantas ocupaciones, sentía como la necesidad de... ¿Salir rápido? Sí, voy a terminar eso. ¿Pero fue relativamente fácil o lo puso a pensar? No, fue muy fácil, muy fácil porque lo que te digo, era un tema en el que venía como pensando hacia rato y fueron saliendo... Lo que pasa es que en las novelas uno va encontrando vacíos, y a medida que va encontrando vacíos uno dice, me voy a inventar un personaje para llenarlo, para que no quede coja y para que la novela sea verosímil, porque por eso es que cuando un lector dice, ah, es que parece que hablar de temas reales es porque hay... porque es verosímil, porque es creíble, y realmente ese es el reto del novelista, que su novela sea creíble para poder que la gente diga, no, ese tipo está loco, eso no puede pasar. No, la novela tiene que ser creíble, pero... pero fue un trabajo de mucha dedicación, sin mucha disciplina, además la terminé de escribir en el mes de octubre, el de 2018, pero luego viene un trabajo muy interesante que es el trabajo de corrección de estilo, se le hacen dos, tres correcciones para poder sacar un producto presentado. ¿Quién le hizo la corrección? Tuvo dos correcciones de estilo, una primera aproximación se la hizo también el escritor Daniel Potes Vargas, y una segunda lectura se la hizo un joven que es comunicador y es licenciado en ciencias sociales, que es muy buen lector, que se llama Juan David Trujillo. Él le hizo una segunda lectura y también le hizo algunas como anotaciones para que el autor las revisara. Entonces, digamos, el libro tiene un... escribir, digamos, es un trabajo complejo que incluye un trabajo de varias personas, porque hay corretor de estilo, quien vuelve y corrige, y adicionalmente tiene que haber un creativo que es el que se encarga de volver imágenes, eso que está escrito en palabras. Y pienso que Luis Ángel Bejarano, que se llama este publicista y diseñador, hizo un trabajo excepcional, un trabajo maravilloso. ¿Y Gustavo Álvarez Garzano lo ha leído? No sé, no sé por qué le mandé el libro con William Peña y aún no tengo conocimiento y ya lo leyó, no. Bueno, pero, a ver, todo el mundo a estas alturas de la vida está diciendo que está basado en la vida de un personaje de Tuluá, y de hecho menciona muchos personajes que los que vimos en Tula los podemos identificar como que son de Tuluá, pero, ¿eso qué tanto de realidad tiene, Roberto? Pues no sé si tú has leído una novela de García Sábal que se llama Pepe Botellas. Quienes leímos Pepe Botellas empezamos a hacer ese mismo ejercicio. ¿Qué tanto de realidad tiene Pepe Botellas? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el personaje principal? Una historia donde el mismo narrador aparece, digamos, como personaje y donde recrea la vida política y social y cultural del Cali de los 70, 80. Los escritores escribimos nuestras historias, pero al final lo que buscamos es que los lectores inicien ese diálogo con la historia, que no es un diálogo con el escritor, sino con la historia. Y ya la historia se encargará de decirles qué tanto de eso es realidad o basado en la realidad y qué tanto de eso es ficcionado o es imaginación del escritor. Y yo otro ejemplo muy claro que doy es el de Cóndores no entierran todos los días. Hoy, para la inmensa mayoría de colombianos, la historia de Cóndores no entierran todos los días fue la historia de la violencia en Tuluá. Y Gustavo Álvarez García Sábal se ha cansado de explicar que eso es una novela, que esa es la versión que él hizo de eso de acuerdo a su imaginación. Y la gente cree que eso es realidad. Pero esa ya no es responsabilidad del autor ni del escritor, sino del imaginario colectivo que empieza a hacer ese otro trabajo de diálogo con la obra y a aficionar también partes, porque ya usted como lectora empieza a decir ¡ay! y empieza a crear su propia ficción. Y seguramente empieza a agregarle más a ese cuento. Y cuando alguien le pregunta de qué trata la novela La Familia Real, es capaz de que le aumente un poquito lo que dice la novela. Sí, claro, todo lo van poniendo de su cosecha. Pero Robert, hay una realidad, es que el día del lanzamiento, usted dijo que le habían dicho que, uy, pilas con eso que va a publicar, que eso como que puede generarle problemas. ¿Usted todavía piensa que eso le puede generar problemas? No, para nada. Esto es una historia de ficción, es una historia que nace de la imaginación del narrador. Lo que pasa es que sucedió algo muy curioso, Sugei, y es que nadie, absolutamente nadie, había leído la novela. Mira, la segunda revisión a la novela se la hacen un fin de semana antes de entrar a impresión, porque yo fui muy cuidadoso con eso, no quería que se filtrara. Pero en el momento en que se conoce el título de la obra, todo el mundo empezó a especular sobre el mismo y a generar una expectativa que para mí como escritor y como narrador fue muy emocionante. Entonces ahí está la respuesta, ¿por qué fue tanta gente el lanzamiento del libro? ¿Querían haberse de pronto que soltaba por ahí o qué? Claro, pero realmente la expectativa la generó la misma gente, los mismos tulueños con esa capacidad chismógrafa que tienen, porque era que nadie había leído la obra. Entonces yo decía, pero... Pero se habían comentarios. Sin haber salido el libro, todavía ya habían comentarios. Claro, entonces uno dice, ¿pero cómo pueden comentar una obra que no ha salido, que nadie ha leído? Hubo una cosa, por ejemplo, muy curiosa, y es que el día viernes, anterior al lanzamiento, Gustavo me pregunta, Robert, ¿tienes un libro que ya pues tanto... Gustavo... El alcalde. El alcalde. Dice, ya hay tanto comentario que yo quisiera leerle, el alcalde, realmente yo mandé a impresión mi libro y todavía no ha salido. Creo que me entregan los primeros ejemplares el día lunes, pero ni siquiera él, pues, que está ahí tan cercano, conocía la historia. Es que nadie la conocía, pero todo el mundo hablaba de ella. Eso era algo muy curioso. Claro, de todas maneras, esa imaginación o ese colectivo imaginario que tenemos los tulueños, nos da para pensar muchas cosas, Robert. ¿Usted está tranquilo? ¿Usted no le preocupa que lo demanden, que le digan algo, alguna cosa? Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo porque hasta ahora ninguna acción judicial en contra de novelistas ha prosperado, porque usted no puede cercenar la creatividad, usted no puede cercenar la imaginación. Si a los creadores los pudieran cercenar, censurar o a través del aparato judicial, es prohibible su obra como lo hacían en la antigüedad. Entonces Matador no podría publicar sus caricaturas y ya sabemos nosotros cuál es el rifirrafe que genera cada que publica Matador una caricatura. Y la literatura está en ese mismo nivel, en el nivel de la creación. Entonces yo lo que espero es que la gente se lo tome como lo que es, como una obra de ficción, que me digan lo que tú me has dicho y lo que me han dicho muchas personas que me llamaron ayer durante todo el día y hoy, que se han reído como locos leyendo la historia. Y yo digo, hombre, la bendición de Dios no es muy grande, porque cuando tú eres capaz de sacarle una sonrisa a alguien es porque algo estás haciendo bien. Bueno, usted sabe los últimos días de su vida escribiendo, haciendo periodismo, ¿cómo se ve usted? Yo pienso, suje, que quienes tenemos el oficio de periodistas vamos a ser periodistas hasta el último día, porque uno siente esa necesidad. Y en el caso particular, a mí sí me encantaría, cuando ya no tenga las afugias, de tener que trabajar, dedicarme a la escritura. Me parece que es algo que disfruto, es un escenario ideal, poder contar historias. Y cuando uno lo llama a la gente y dice, me he divertido como un loco, o como me llamó hoy una persona que me dijo, una empresaria me dijo, mi esposo está en su cama, haciendo la siesta y leyendo, y se revuelca como un loco. ¿Usted qué fue lo que escribió? Y yo le digo, yo no sé, pregúntele a él. Que estaba divertidísimo. Entonces uno dice, esa es parte de la esencia de quien escribe. Dicen que quienes escribimos debemos educar, informar o divertir. Y si hoy la gente está divertida, pues maravilloso, porque por lo menos las estamos sacando de ese, no sé, estrés diario, que nos genera nuestro diario vivir. Y yo por lo menos me divierto mucho leyendo la obra de Fernando Valle. Hay gente que le causa cólico, le causa malestar, le causa daño. Yo me divierto, a mí me parece que el tipo es un provocador, y que muchas cosas de las que escribe, de pronto ni las siente ni las piensa, pero que las escribe para provocar. Para generar sentimientos y reacciones. Y es un tipo, además de una originalidad, la gente dice que se repite en sus obras, y cuando le dicen, maestro Vallejo, es que usted se repite en sus obras, y yo le digo, entonces que no me lea, si ya me repito, ¿para qué me lee? Pero a mí por lo menos, no sé si tú has leído La puta de Babilonia. No. Es un libro donde el escritor Fernando Vallejo desnuda como los pecados de la iglesia católica. Ah, sí señor, sí lo he escuchado. Sí, sí. No lo he leído, pero sí lo he escuchado. Y ese libro es supremamente divertido. Claro. A mí me divierte, seguramente habrá gente que dirá, no, ese tipo es un, no sé, ataca a la iglesia, se va a condenar, pero a mí me parece divertido, porque finalmente, la literatura hay que cogerla así, con pinzas. Así como la misa ha terminado, ¿no? Más o menos por ese estilo. Bueno, Robert, pero a ver, ¿usted cómo se siente en tu labica hoy, en este momento? ¿Usted siente que es amado, odiado, rechazado, o le es indiferente a lo que piensa? Pues, Uge, yo qué te puedo decir, si fuera monedita de oro, todo el mundo me quería, o si fuera un cheque al portador, pero no, yo pienso que Robert Posada no tiene términos medios, la gente o lo quiere o lo detesta, y hay gente que me quiere y hay gente que no, pero en eso soy como Gustavo Álvarez Garbiazábal, uno tiene que aprender a ser como los muñecos, sin culo para que no le duela, entonces... Y sin madre. Sí, exactamente. A mí no me preocupa eso, realmente me preocuparía más que lo que yo escribo no generará nada en las personas, pero cuando lo que uno está escribiendo logra incomodar, es porque algo está siendo bien. Yo me siento tranquilo, me siento feliz con mi trabajo, yo disfruto mi trabajo, amo a Tuluá, vivo bien en Tuluá, cuando he tenido que vivir por fuera, pues también he vivido bien, yo viví en Barranquilla un año, viví feliz en Barranquilla, amo a Bogotá porque allá me eduqué, allá me formé, no, yo vivo feliz, yo soy un hombre tranquilo, quienes me conocen saben que todos los días saco a pasear a mi perro en unas jornadas muy íntimas, muy tranquilas con él y esa es mi vida, es una vida muy normalita y muy tranquila, muy tranquila. ¿Aspira a repetir en la alcaldía? ¿En un cargo? ¿O en otro cargo? Pues yo creo que el tema de aspirar a repetir en la alcaldía no es un tema personal, yo lo que aspiro realmente es a que los tulueños puedan ver avanzar su ciudad, puedan ver progresar a su ciudad, puedan ver a Tuluá como una Tuluá de desarrollo, creo que esta administración lo ha hecho bien, creo que mostró el camino y creo que Tuluá se merece que este proceso que ha sido tan importante para la ciudad pueda avanzar. No, pero usted como profesional le gustaría volver a estar me refiero en lo público, ya sea como de comunicaciones o en otra área dentro de la alcaldía. Yo como profesional me veo escribiendo, sin importar si es en la administración o por fuera, me hacen falta los medios de comunicación, me gusta mucho trabajar en medios de comunicación, me gusta tener más tiempo para escribir, recuerde usted que mi último libro lo publiqué en el año 2012 y yo quisiera publicar siquiera un libro cada dos años, pero ya el tiempo se encargará de decir dónde nos va a poner y todo está en manos de Dios. Además que usted dejó un escrito por allá que le causó un poquito de escorzor al Consejo Municipal, ¿no? Pero no a todos, hay unos que se lo tomaron muy bien, solo hay uno o dos que, y uno sobre todo que lo tiene como libro de cabecera y como que duerme con él, parece que le ha quitado el sueño, pero eso es bueno porque uno empieza a descubrir que tiene seguidores así incondicionales que duermen con su obra y a mí me divierte. Bueno, y Richard Portela, ¿quién es en la novela? Richard Portela es uno de los personajes de la novela que llega a llenar un vacío porque necesitábamos darle un equilibrio a toda la trama y él llega a llenar ese vacío porque inicialmente no estaba pensado como personaje, pero llegó ahí como lo que uno llama como un partner en cine, se le llama así cuando uno escribe guión para cine, el partner de muchos de los que son, digamos, personajes principales, pero realmente los personajes principales están muy marcados en este relato y son personajes muy lindos, son personajes que uno como narrador tiene la obligación de ser respetuoso con ellos y mostrarlos de pronto muy humanos para que la gente entienda esa otra faceta. ¿Y en quién se inspiró para escribir a Doña Nidia? Doña Nidia es una de las tantas matronas que ha tenido Tuluá, Tuluá ha sido una ciudad matrona, recuerde usted que una de las primeras autoridades municipales fue una mujer, una alcaldesa, entonces Tuluá ha sido una ciudad matrona, ahí tenemos las chapetas que llevan 150 años siendo matronas en su género, tenemos a Doña Nancy, la legendaria amiga de Gustavo Álvarez García Sábal, tenemos a tantas matronas en Tuluá que nos dan esos elementos para escribir lo que queramos. ¿O sea que Doña Nidia es una matrona? Sí, es una mujer tulueña o bugueña o caleña o cartagüeña o de cualquier municipio de Colombia que representa el tesón y la tenacidad de las mujeres colombianas que se apasionan por lo que les toca vivir y que pelean y como gatas defienden su territorio, defienden su parentela, defienden sus espacios y de esas matronas Colombia está llena. ¿Y la admira un poquito o no? ¿A Doña Nidia? A mi personaje, claro, no solamente lo admiro, lo quiero porque yo lo construí y traté de darle ese sentido humano que deben tener los personajes. A todos, a todos los personajes me los gocé mucho porque además Sugey, crear un personaje no solo hay que crearle su perfil, ¿cierto? ¿Cómo lo quieres? como si fueras un escultor ir puliendo sino que hasta los nombres tiene que uno escogerlos con mucho cuidado para poder que la gente se divierta con eso un poco. Entonces, claro, yo no solamente quiero mis novelas y quiero mis libros sino que quiero a los personajes que están en ella. Lo que pasa es que sucede algo muy curioso y yo lo contaba anoche y una vez escribo las novelas me olvido de ellas y cuando mucho tiempo después alguien me pregunta por personajes hasta se me olvida qué nombre les he puesto. Eso suele pasar. Bueno, antes de irnos porque ya se nos acabó el tiempo, regálame un pedacito leído por ustedes al azar, un pedacito como para que los que no han leído la novela se motive y compren el libro además. Lo que pasa es que no tengo gafas, suje, espera a ver que me las alcancen y podemos leer cualquier cosa. Vamos a leer como una paginita de la última página. Algo así como para poner a pensar a la gente. Un pedacito aquí ya para el cierre del personaje. Voy a leer el inicio del último capítulo que es muy parecido a como inicia la novela. Sentada sobre la inmensa y cómoda silla negra de cuero con las manos extendidas sobre su escritorio, doña Nidia maldecía observando fijamente unos documentos. La noticia la acogió cerrando periódico ese viernes en la noche. Estaba lista para irse a su casa del barrio Colina Campestre cuando le informaron que la circulación de su medio rompió el techo del descenso. Ay caramba. Por primera vez en más de dos décadas vendían menos de dos mil periódicos. Un antirécord que no ponía en apuro su situación económica pero que confirmaba que el negocio familiar exitoso por casi medio siglo seguía en imporable picada. Tremendo. Robert, muchas gracias por acompañarnos. Qué rico ver charla contigo cerca de esta obra. No, Sujei, el agradecimiento es para ti por esta invitación, para todos los televidentes de CNCT Luro Producciones y la invitación a todos los tulueños que no le cuenten la novela. La estamos vendiendo en el rincón de José Eber tanto de la Sarmiento como de la 14. La invitación es a que la lean. Agréguenle un poquito si quieren. Coméntenla, cuéntenla, pero que no se la cuenten a usted. Métale chismecito ahí para que tenga más picancia. Sí, sí, así es. Muchas gracias, Robert. Bueno, muy amable. Este es el personaje de la semana aquí en CNS Noticias.